¿Qué es la ley de Contraversiones? La ley de Contraversiones es una ley que surge en la época de la dictadura militar. Ese es su génesis. Por supuesto que fue una ley que cuando se retorna a la democracia se intentó modificar en numerosas oportunidades. Hubo muchos proyectos presentados en la legislatura. Nunca se logró, en definitiva, desde la legislatura, producir las modificaciones que se requerían a esta norma. La ley de Contraversiones fue declarada inconstitucional en el año 2010 luego de un proceso bastante largo que se dio en el marco de una causa caraturada a Núñez. Núñez era un joven que había salido caminando por su barrio y la policía lo detiene, aduciendo que iba profiriendo insultos en la vía pública y que el policía se acerca, le dice, por favor, calmate, no se calma y lo llevan por contravención. Bueno, esa causa nosotros la litigamos, la apelamos ante el juez de instrucción penal, en ese momento el doctor Sotoli. El doctor Sotoli nos hace lugar y declara la inconstitucionalidad, pero cuando llega a la Corte Suprema de Tucumán, en ese momento la Corte Suprema dice, no, este código sí reúne los estándares constitucionales como para que siga vigente. Bueno, nosotros ahí decidimos ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después de un par de años la Corte resuelve que el actual Código de Contravenciones no reúne los estándares mínimos constitucionales para tener vigencia. Nosotros creemos que la ley en su totalidad, digamos, es inconstitucional y que hay que modificarla. No solo es inconstitucional, sino que atenta contra las convenciones que firmó Argentina en el artículo 75, inciso 22, que son los tratados de derechos humanos, que son ley suprema de la Nación. Permite arbitrariedades, abusos, ponen situaciones además desiguales. Un ciudadano que por una falta menor, no por un delito, sino por una falta menor, es castigado finalmente como si fuera un delincuente, digamos. Bueno, un delito no es básicamente lo mismo que una contravención. Un delito es un acto, digamos, grave, que le genera un perjuicio a alguien y que está, digamos, normado en nuestro sistema institucional que quien define quién es delito y las sanciones que le corresponden aplicar a quien comete un delito es el Congreso de la Nación. Por otro lado, no se respeta el debido proceso porque es la misma policía la que juzga, digamos, quien detiene y juzga. O sea, ahí hay una clara vulneración, digamos, a lo que sería el debido proceso y el mandato constitucional de un juez imparcial, etc. Y hubo algunos proyectos de reforma, hubo varios proyectos de reforma. Sí. ¿Por qué no se concretaron esos proyectos o por qué no avanzaron? Porque la policía se opone a que le quiten esta herramienta de corrupción. Claramente eso es así, yo no tengo ninguna duda. Cuando ahora asumió el nuevo Ministro de Seguridad Malay, dijo que había que cambiar la ley de contravenciones y eso a mí me parece muy bueno. Bueno, en estos días ha mandado un proyecto del Ejecutivo y del Ejecutivo, digamos, desde ahí a la legislatura y bueno, lo esperable es que el debate pueda abrirse y que tengamos una nueva normativa adecuada a la convivencia social y no a este adefesio que tenemos que permite las irregularidades más graves. Y aquí, en lo que yo leí hasta ahora de este proyecto que se estaría presentando y que nosotros tuvimos acceso, es un código que prevé 250 figuras y dentro de esas 250 figuras nosotros vimos una gran cantidad de conductas que van a ser utilizadas de la misma manera. Digo, por un lado. Y por el otro, es un código que su característica principal es la gran cantidad de conductas que están relacionadas a problemas socioeconómicos. ¿Conductas relacionadas a...? Este código prevé sancionar con privación de la libertad a la mendicidad, al limpia vidrio, al cuidacoche, a quienes realicen conductas relacionadas a la prostitución en forma escandalosa. Digo, claramente, el código va marcando ciertos sectores a los cuales va dirigido. Y yo creo que sería muy interesante la existencia de jueces contravencionales que resuelvan el tema, básicamente, que revisen la actuación policial y que sean jueces imparciales, independientes, como marca la Constitución, que pueda ver cómo fue el proceso. Yo creo que es un buen momento también para pedir el real funcionamiento de estos juzgados contravencionales. Vuelvo a reiterar, está en nuestra ley orgánica. De hecho, la Corte, ante el pedido de los jueces de instrucción, está generando la creación de una secretaría contravencional que se ocupa de estos temas porque nos parece, digamos, central la posibilidad de revisar las actuaciones. Si no, digamos, es muy complejo que quien actúa sea quien revisa. Y es muy difícil que, digamos, decida en contra de su actuación.